Villanos al volante con helado en mano Todos saben lo que estamos próximos a hacer Siempre que llegamos y todos nos ven Villanos Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ya nos vas a ver ¡Gis, amigo! Suban, chicos ¡Al frente! No, es mi puesto ¡No! Debería cederme el control del asiento delantero Sí, hermano sangre ¿Y cerebro? En el baño Debería salir en cualquier momento No sabía que él podía, ya saben, hacer del dos ¿Cómo es eso posible? Solo digamos que involucra al gorila Ya regresamos, mala Besos y abrazos para los secuaces ¡Cerebrín! ¿Qué tal, amigo? Qué bueno que pasemos tiempo juntos Con tanto trabajo y amasando mi ejército He estado tan ocupado ¿Saben por qué esto es genial? Porque nadie entiende a un villano como otro villano Somos una raza especial Y una raza bastante malentendida ¿Qué les provoca, chicos? ¿Tacos? ¿Pizza? Pues, para una ocasión como esta Empecemos con el postre ¡El acos vasón! Quiero dos porciones del chocolate con menta de Mark Hamill El de galletas de Jared Keto es mi favorito Joaquín con pecanas Phoenix en cono de waffle Muchas gracias Una malteada hip-layer, por favor ¡Helados, guasón! ¡Allá vamos! ¡Ah, viejo! ¿Ya vieron esto? Estamos a mediodía El tránsito no debería estar así Déjenme ver qué sucede ¡Oh, no! ¡Los titanes! ¿Cyborg? ¡Adelante! ¿Un baile del robot gigante en plena hora pico? ¡Ah, es tan típico de ellos! Esos tontos causan más caos y destrucción que nosotros Y aún así nos siguen considerando los chicos malos ¡Los titanes son un mal chiste! Sí, ¿verdad?